así buenos días este vamos a mostrarles cómo vamos a preparar nuestro pavo para este día de acción de gracias que está tenis given como pueden mirar aquí tenemos nuestro pavo a lo que vamos a utilizar es una toallita de papel para asegurarnos de que esté bien seco y porque para que cuando pongamos nuestra barra esta barra es la que vamos a ponerle todo alrededor del pavo para que no se nos desvale y vamos a poner a aplicar lo que es el season salt del garlic powder y el polvo y este black pepper y también esto que tenemos aquí es una manzana a la mitad de una manzana roja y una rebanada de cebolla y una varita de canela esto se pone en el microwave con poquita agua por unos dos minutos que suelte el sabor y tenemos aquí limón del amarillo tenemos naranja y tenemos la mitad de una cabeza de ajo y tenemos acá de este lado lo que viene siendo nuestras hierbas que viene siendo el rosemary tenemos el sage y tenemos el time que viene siendo el tomillo sobre estas tres varitas así como bien estas son las porciones que le vamos a poner adentro ahora vamos a comenzar en lo que vamos a meterle adentro empezamos con lo que viene siendo la manzana y esto ya es para que igual todo esto es para que suelte el sabor y la cebolla vamos a meterle su canela vamos a meterle ahora en la naranja y el limón es para él lo que viene siendo los citros lo que es vamos a meterle ahora en la naranja y el limón es para que suelte ese sabor naranja vamos a meterle sus ramitas de el seig vamos a meterle su tomillo su ramita de rosemary 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 y su cabeza, media cabeza de ajo todo esto y le metemos todavía más su naranja su limón su limón como pueden ver se quedó bien lleno ahora vamos a preparar y le vamos a untar aplicarle lo que es el y le vamos a probar un minuto de limón un solo vas a preparar este empujo el la vamos a poner en el tray vamos a sentar en su tray le ponemos un poco más de bar si mira el pavo estaba seco no tenía agua y si se le pega la para y si esto lo que hacemos aquí le vamos a dar la vuelta a la ala y acá hacemos lo mismo le vamos a doblar la ala a los dos un poquito más de mantequilla aquí lo vamos a pasar lo vamos a acostar en el tray ahí va para que no se nos vaya bien para que no se nos vaya a pegar vamos a ponerle un poquito más para que suelte el jugo y una cosa el horno tenemos que ponerlo a que se haga caliente por media hora a 400 grados de temperatura y después de media hora lo bajamos a 350 y lo vamos a meter el pavo por exactamente dos horas dos horas y media más o menos y hay que estarlo chequeando constantemente con un termómetro para que la carne se cosa llegue a 161 de temperatura ahora vamos a ponerle su cenurita ponemos un barrio alrededor de la charola entonces nos pegue se me cayó vamos a ponerlo acá a un lado ok ok vamos a ponerlo acá ok ok vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo aquí y un poco de garlic y su pimienta y listo. Vamos a ponerlo en el horno. ¿Qué tal quedó, huh? No, no más. Alright, take your picture with it then. It looks really fluffy. Con mucha carne. Chula de pollo. Lo apago. Ok, vamos a meterlo al horno. Vamos a ponerlo a ver. Y lo metes con los pies para adentro, huh? Sí, lo metes con los pies para adentro. Y ya quedó. Vamos a cerrar. Y lo vamos a chequear constantemente en una hora. Y listo. Listo. Nos vemos en una hora para chequearlo. Y si no, nos vemos cuando ya esté completamente listo. Y listo. Y listo.